Cambiar Yo cambio Tú cambias Él cambia Nosotros cambiamos Vosotros cambiáis Ellos cambian Convertir Yo me convierto Tú te conviertes Él se convierte Nosotros nos convertimos Vosotros os convertís Ellos se convierten Yo mantengo Tú mantienes Él mantiene Nosotros mantenemos Vosotros mantenéis Ellos mantienen Chitohata Intentar Yo intento Tú intentas Él intenta Nosotros intentamos Vosotros intentamos Vosotros intentáis Ellos intentan Donata Yo me marcho Tú te marchas Él se marcha Nosotros nos marchamos Vosotros os marcháis Ellos se marchan Tudel tarda Seguir Yo sigo Yo sigo Tú sigues Él sigue Nosotros seguimos Vosotros seguís Ellos siguen Tudel tarda Tudel tarda Girar Yo giro Tú giras Él gira Nosotros giramos Vosotros giráis Ellos giran Yo vuelvo, tú vuelves, él vuelve, nosotros volvemos, vosotros volvéis, ellos vuelven.